Aplausos a Cecilia Toth. Aplausos. 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 La gaviota vuela, la gaviota, pico anaranjado Que un puerto ha llegado, que al puerto ha llegado con sus alas rotas Yo vi una gaviota que cruzaba el mar Yo vi una gaviota que cruzaba el mar Con sus alas rotas dejando volar Su lindo plumaje sacudía en la arena Dejando el mensaje de la noche buena Su lindo plumaje sacudía en la arena Dejando el mensaje de la noche buena Venga fiel terrente, venga fiel terrente desde el infinito Y brinda al niñito, y brinda al niñito tu calor constante Venga fiel terrente, venga fiel terrente desde el infinito Y brinda al niñito, y brinda al niñito tu calor constante Yo vi una gaviota que cruzaba el mar Yo vi una gaviota que cruzaba el mar Con sus alas rotas dejando volar Su lindo plumaje sacudía en la arena Dejando el mensaje de la noche buena Su lindo plumaje sacudía en la arena Dejando el mensaje de la noche buena Nació junto al puerto Nació junto al puerto el viento murmura Niño de alma pura, niño de alma pura De flores cubiertos Nació junto al puerto, nació junto al puerto 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 Nació junto al puerto Plumaje sacudió en la arena, dejando el mensaje de la noche buena. Aire perfumado, aire perfumado que trajo la brisa. Volando sin prisa, volando sin prisa para el niño amado. Aire perfumado, aire perfumado que trajo la brisa. Volando sin prisa, volando sin prisa para el niño amado. Y ovió una gaviota que cruzaba el mar. Y ovió una gaviota que cruzaba el mar. Con sus alas rotas dejando volar, su lindo plumaje sacudió en la arena. Dejando el mensaje de la noche buena. Su lindo plumaje sacudió en la arena. Dejando el mensaje de la noche buena. Gracias. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Mira tú, qué cantidad de gente. Muchísimas. Rafa, las voces, las voces no se escuchan aquí en los coros. Tenemos visita. Permiso. No, nada, pero sí. Disculpen la interrupción. Pero es que yo quisiera que ustedes le retiraran un tantito la mirada a Cecilia. Y miren esta belleza que nos rodea. Miren, miren lo bellos que son ustedes. Las bellas que son ustedes. Plenando la sala principal de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, en su edición número 19, aquí en los espacios hermosos del laguito del Círculo Militar de Caracas. Con Colombia como país invitado de honor, con el Amazonas como nuestro invitado especial, con Domingo Alberto Rangel, Carmendelia Bencomo y Armando Carías, duro y a la cabeza, como escritores homenajeados. También dedicado a esta feria a dos escritoras palestinas. Jeba Abu Nada, lamentablemente asesinada en medio de los criminales bombardeos sobre la franja de gas por parte del Estado de Israel. Y a Dania Schiebel, una escritora palestina que había ganado un premio en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt y que fue insólitamente retirado de este premio. Desde aquí, desde la capital de la República Bolivariana de Venezuela, honramos a esas dos escritoras palestinas también y nos solidarizamos con ese hermano pueblo. Y decimos además que estamos felices y orgullosos de contar con Cecilia, Cecilia a todos, una de esas venezolanas que no necesita presentación. Su tarjeta de presentación no requiere una palabra debajo de su nombre, pues solo su nombre lo dice todo. Para estos que hemos podido disfrutar de ella, de su canto, de su don de gente, de su maravilla, de su milagro permanente, es, Cecilia a todos, parte de nuestro corazón. Crecimos contigo, Cecilia. Y seguimos contigo. Seguiremos siempre contigo, con tu canto hermoso, con tu voz inigualable. Queremos saludar aquí la presencia de la maestra, la dama pianista venezolana, Guiomar Arbaez. Acaba de dar un concierto hermoso, junto con la también maestra del piano colombiano, Teresita Gómez, en una unión de sonoridades entre nuestros pueblos. Se encuentra también con nosotros el intelectual Ignacio Ramonet. Amigos de Venezuela. Y nos acompaña el secretario general del Partido Comunista de Suráfrica, al frente de su delegación. ¡Viva la madre África! ¡Viva Nelson Mandela! ¡Y fuera, abajo, cualquier aparte del mundo! Pero ustedes no vinieron a escuchar a gente hablando, sino a Cecilia cantando. Que suene la música de estos extraordinarios músicos que la acompañan y que se oiga la voz eterna de nuestra querida Cecilia Tot. ¿Dónde vives, niño hermoso? ¿Dónde vienes tu morada? ¿Dónde se encierran tus ojos para despertarte con mis serenatas? La noche calmada de tanto lucero se presenta linda y clara. La noche calmada de tanto lucero se presenta linda y clara para alumbrar la llegada del niño Jesús que quiero. Para alumbrar la llegada del niño Jesús que quiero. La noche calmada de tanto lucero se presenta linda y clara. La noche es de mirra, de incienso y de pino, es de hallaca y aguardiente. La noche es de mirra, de incienso y del pino, es de hallaca y aguardiente. Y está el mundo reverente para recibir al niño. Y está el mundo reverente para recibir al niño. La noche calmada de tanto lucero se presenta linda y clara. La noche calmada de tanto lucero se presenta linda y clara. La noche calmada de la noche calmada de tanto lucero se presenta linda y clara para alumbrar la llegada del niño Jesús que quiero. Para alumbrar la llegada del niño Jesús que quiero. La noche calmada de tanto lucero se presenta linda y clara. La noche calmada de tanto lucero se presenta linda y clara. La noche calmada de tanto lucero se presenta linda y clara. La noche calmada de tanto lucero se presenta linda y clara. La noche calmada de tanto lucero se presenta linda y clara. Claro, porque después todos once meses antes ya viene navidad. Ya viene navidad. Ya hay que comprar las aceitunas. Pero si me lo adelantan tanto ya me pierdo, ya me pierdo la. pero no importamos empezar a celebrar aquí ya nos dijeron y ya estamos celebrando que viene maestra, lo que usted diga lo que usted diga él me trata usted porque él es de por allá de los Andes es meritense no hay manera empezamos con un aguinaldo oriental de Chico Marcano y este que cantamos ahorita se llama ¿Dónde vive? es de uno de los más grandes compositores, no digo yo, de Venezuela yo creo así humildemente de los mejores del mundo de Otillo Calíndez y así como están todos estos aguinaldos que hemos cantado durante años y otros miles de más hay nuevos aguinaldos hermosísimos esos aguinaldos hermosos los hace una amiga muy querida que pertenece a un grupo fundamental de Venezuela ellos hacen uno de los trabajos más importantes que se han hecho aquí ellos son las voces risueñas de Carayaca no solamente musical el trabajo musical sino el trabajo de formación que ha hecho durante ¿ya van cuánto? ¿60 y qué? ¿75? ¿73? 73737373 dijo Padilla sí él parece que conoce a la gente un poquito eso es una maravilla tenemos que sentirnos orgullosísimos de lo que han hecho y lo que están haciendo de Florecita Flor Pérez esta belleza se llama Con Hilo de Cielo Azul dejemos al niño un canto para que la Virgen lo cubra y lo duerma con su canto y lo duerma con su canto con Hilo de Cielo Azul dejemos al niño un canto para que la Virgen lo cubra y lo duerma con su canto y lo duerma con su canto con Hilo de Cielo Azul dejemos al niño un canto para que la Virgen lo cubra y lo duerma con su canto 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 Que lo cuiden también Con hilos de cielo azul Tenimos al niño un manto Pa' que la Virgen lo cubra Y lo duerma con su canto Y lo duerma ahí con su canto Con hilos de cielo azul Tenimos al niño un manto Pa' que la Virgen lo cubra Y lo duerma con su canto Y lo duerma ahí con su canto Niño viene remando En su barco de papel San José viene cantando Caberones para él Niño viene remando Con su barco de papel San José viene cantando Caberones para él Con hilos de cielo azul Tenimos al niño un manto Pa' que la Virgen lo cubra Y lo duerma con su canto Y lo duerma ahí con su canto Con hilos de cielo azul Tenimos al niño un manto Pa' que la Virgen lo cubra Y lo duerma con su canto Y lo duerma ahí con su canto Las flores que le trajimos Son todas de canchuchú Y las ovejitas miran Los ojitos de Jesús Las flores que le trajimos Son todas de canchuchú Y las ovejitas miran Los ojitos de Jesús Con hilos de cielo azul Tenimos al niño un manto Pa' que la Virgen lo cubra Y lo duerma con su canto Y lo duerma ahí con su canto Con hilos de cielo azul Tenimos al niño un manto Pa' que la Virgen lo cubra Y lo duerma con su canto Y lo duerma ahí con su canto Flor Pérez Lébora Con hilos de cielo azul Una belleza de poema Navideño que escribió Ni más ni menos Que Aquiles Mazoa Y un amigo Otro amigo Queridísimo Le puso música Iván Pérez Rossi O deben haber oído nombrar En algún momento De su esposo en compañía Soñoliente y patigada Por ver si le va a acosar La inmuerza sería Le dice esposa mía Ten calma vamos a ver Nos abrirán al saber Que te encuentras en estado Que un lacho busca prestado Tu niño para nacer Pues tiembla la Virgen bella Él se quita en el camino Su cuantosito de lino Para ofrecérselo a ella O a ella mi linda doncella Con este manco abrigado Dice con gracia forzada Mientras siente las diapuras Que hace el perigo En las roturas De su tranela rayada De por un pan en por dos Suplicando mil delentes Y en todo le da la gente La misma contestación Esta casa no es pensión O cuánto van a pagar Y en uno que otro lugar Hay que en Alvera María Desde alguna picardía Para hacerlas o arrojar Que pobrecitos que son Que pena tan sin alivio Todos tienen lecho tibio Pero nadie corazón De cansancio y aflicción La Virgen se echa a llorar Y torna triste al mirar Que en la noche alta y desierta La luz es como una puerta Que se abre de par en par A la casa de un pastor Tan por fin José y María Solo piden ostería Para que nazca el Señor Pero hay allí tanto amor Por los buenos peregrinos Que la pastora a sus niños Abandonan el telar Y al punto les va a buscar Cuatro amas, panes y vinos Ya la Virgen tienta el manto Sobre la hierba dolorosa Ya como delga de rosa Se dobla su cuerpo santo Y a través de un claro llanto Los hongos del buen la ven Llora el niñito también Y la historia nos relata Que una estrella que ojalá Te abrilla esa noche en Belén Gracias Gracias Edwin Arellano En esa cosa que parece un bajo Javier Marín, el cuatro Te trajiste a toda la familia ¿Siempre? Sí Rolandito Canónico Trajo más Percusión Pero se vino todo el mundo ¿Verdad que sí? Este Jorge Torres Mandolina ¿Cómo que te llamas tú? Wilmer Wilmer Alvarez La guitarra Bueno Resulta que una Navidad cercana Este Yo tenía un grupo de Navidad Yo empecé cantando Guinaldo Chiquitica Más chiquitica que ahora Y el grupo era importante Éramos mi hermano y yo Entonces nos tornábamos Uno tocaba el cuatro El otro tambor Entonces yo agarraba el tambor Y el otro Así pasábamos Este Toda la Navidad en eso En la casa Porque no nos dejaban salir Porque éramos chiquitos Pero en una de esas Se metió un ladrón En el jardín Y se llevó El cuatro La charrasca El tambor Y las maracas Nos quedamos sin nada Y empezamos Yo quiero un cuatro Yo quiero un cuatro Yo quiero un cuatro Bueno Vamos a comprarle el cuatro otra vez Le compramos el cuatro Y esa Navidad El niño Jesús se puso un poco loco Nosotros le habíamos pedido Nuestros regalos correspondientes Y No sabemos que fue lo que pasó Se equivocó A uno le trajo un regalo que no era Y a mí me trajo el regalo que tampoco era Y en doce Bueno Fue un desastre Eso pasó Vamos a contarlo La luna llena bonita Un, dos, tres, cuatro, tres, uno Armamos la algarabía La familia y los vecinos A cantar Todos vinimos Pero instrumentos no había Pero instrumentos no había Armamos la algarabía La familia y los vecinos A cantar Todos vinimos Pero instrumentos no había Al niñito le pedimos instrumentos para tocar Y así poderle cantar Ya que ha llegado el momento Al niñito le pedimos instrumentos para tocar Y así poderle cantar Y así poderle cantar Y así poderle cantar Ya que ha llegado el momento Armamos la algarabía La familia y los vecinos A cantar Y así poderle cantar Por un infor Lo mejor le pedimos y amaneced E así poder minor de la acera La luna llena bonita y con todas las estrellitas sonriéndole a una poluna. Armamos la algarabía, la familia y los vecinos, a cantar todos vinimos pero instrumentos no había. Armamos la algarabía, la familia y los vecinos, a cantar todos vinimos pero instrumentos no había. Tú pediste unas baratas y te trajo un tamborcito, en cambio que a mi hermanito le trajo una charrastra. Tú pediste unas baratas y te trajo un tamborcito, en cambio que a tu hermanito le trajo una charrastra. Armamos la algarabía, la familia y los vecinos, a cantar todos vinimos pero instrumentos no había. Armamos la algarabía, la familia y los vecinos, a cantar todos vinimos pero instrumentos no había. La parranda ya empezó cada cual con su instrumento, nuestro canto le sirvió para ponerlo contento. La parranda ya empezó cada cual con su instrumento, nuestro canto le sirvió para ponerlo contento. Armamos la algarabía, la familia y los vecinos, a cantar todos vinimos pero instrumentos no había. Armamos la algarabía, armamos la algarabía, la familia y los vecinos, a cantar todos vinimos pero instrumentos no había. Armamos la algarabía, armamos la algarabía, la familia y los vecinos, a cantar todos vinimos pero instrumentos no había. Este... hay todo tipo de manifestaciones desde el principio de diciembre hasta el 2 de febrero que termina el ciclo navidad del día de la candelaria… Y una de las tradiciones más lindas que tenemos en Venezuela, que ustedes tienen también, es el nacimiento, el pesebre. Aquí es toda una historia. Participa todo el mundo, toda la familia, unos hacen hallazgos, el otro. Y una de las tradiciones más lindas que tenemos en Venezuela. Y una de las tradiciones más lindas que tenemos en Venezuela. Y una de las tradiciones más lindas que tenemos en Venezuela. Y una de las tradiciones más lindas que tenemos en Venezuela. Y una de las tradiciones más lindas que tenemos en Venezuela. Y una de las tradiciones más lindas que tenemos en Venezuela. Y una de las tradiciones más lindas que tenemos en Venezuela. Y una de las tradiciones más lindas que tenemos en Venezuela. Y una de las tradiciones más lindas que tenemos en Venezuela. Y una de las tradiciones más lindas que tenemos en Venezuela. Venezuela y todo el planeta. Este Aguinaldo fue en su momento hace, no me acuerdo cuántos años, 20 años, algo así. Fue el pregón navideño porque esa era una de las tradiciones que teníamos que lamentablemente estos últimos años no se ha podido hacer, muy mal hecho. Que le da inicio a la Navidad, el pregón de la Navidad. Este fue el Aguinaldo pregonero de nuestro queridísimo también Simón Díaz. ¿Se acuerdan de Simón Díaz? Ah, bueno, entonces. Ah. De la vila viene un niño chiquitico, bien arrombadito, lleno de bondad. Para los caraqueños les trae de la sierra la brisa serena de la Navidad. La brisa serena de la Navidad. La cruz encendida brilla mucho más. Y alumbra el camino donde pasa el niño con sus aguinaldos en la Navidad. De la vila viene un niño chiquitico, bien arrombadito, lleno de bondad. A los caraqueños les trae de la sierra la brisa serena de la Navidad. La brisa serena de la Navidad. Van por los abanieles los caminadores y encuentran al niño que él con mil cariños viene regalando sus tiernos amores. De la vila viene un niño chiquitico, bien arrombadito, lleno de bondad. A los caraqueños les trae de la sierra la brisa serena de la Navidad. La brisa serena de la Navidad. El niño chiquitico, bien arrombadito, lleno de bondadito, lleno de bondadito, lleno de bondadito, lleno de bondadito. La brisa serena de la Navidad. Viene con sus flores y sus mil cariños, bien arrombadito, lleno de bondad. A los caraqueños les trae de la sierra la brisa serena de la Navidad. La brisa serena de la Navidad. El pico más alto de la serradía. Con cuaturo y maracas, bajas, tacaracas. Viene con su madre la Virgen María. De la vila viene un niño chiquitico, bien arrombadito, lleno de bondadito, lleno de bondadito, lleno de bondadito, lleno de bondadito. A los caraqueños les trae de la sierra la brisa serena de la Navidad. La brisa serena de la Navidad. Con las manos altas y con devoción le estamos pidiendo que venga sonriendo y que en sus manitas nos traiga el pregón. De la vila viene un niño chiquitico, bien arrombadito, lleno de bondadito, lleno de bondadito, lleno de bondad. A los caraqueños les trae de la sierra la brisa serena de la Navidad. 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 Nunca puede faltar Uno, dos, tres Aginaldos de Otilio Te falta coro Te falta coro Te falta coro Sí, vale ¿Llamamos a alguien ahí? Es que parece que no hubiera ningún músico Ningún cantante Ninguno Vente Fabiola Que haga parrandas Vente Fabiola Otro coro por ahí Leonel Leonel, vente Leonel Vente Leonel Este es para acá Ayúdame Claro Vente también Bueno, la cosa es así Las parrandas son así ¿Quién dijo un coro? ¿Quién dijo un coro? Vente, vente ¿Dónde es para acá? Vente Vente A Leonardo lo invitamos Porque no hay piano Vente Es un coro sencillo Vente Venga, venga Es Navidad ¿No es Navidad? Es Navidad Vente, vente, vente Venga Ais Venga Ais Puebuya Y Lorena Ais Puebuya Lorena Vente, Lorena JJ, vente JJ, vente Se viene todo el público Se viene todo el público Nosotros cantamos muy feos ¿Quién falta por ahí? ¿Quién falta por ahí? ¿Quién falta por ahí? ¿Quién falta por ahí? ¿Quién falta? ¿Falta alguien por ahí? Falta Lorel Lorena Falta Lorel Lorel se fue Lorel se fue corriendo Gente, Lorel Mira, aquí hay más micrófono ¿Por qué? Sí, claro Nosotros estamos haciendo Nosotros tratábamos Pero no somos Dono también este micrófono Porque nosotros tratamos Pero no somos Allá hay otro Allá otro Aquí hay uno Mira, alá, Jonal Bueno Leonel Hola, hola JJ, vengan para acá los hombres Sí, ya estamos Ya casi estamos todos Aquí viene una representante De las voces risueñas De Corayaca Este aguinaldo No se asusten Dura más o menos Hora y cuarto Mira, aquí están las letras Oriana Venga, la luz Que dice Que son las dos Que abra la puerta Todo se despierta Con la Navidad Y Paranda Está mirando Cómo se abrieron Las flores Y hasta los tambores Frente del hablar Señorita Con la se lavana Tráñame una lata Para no tocar Cualquier pano Si me dejas las campañadas De chapa Para la Navidad Oye, luna Dicen prina Mi pueblo sale de ronda Oye, luna No te escondas Siendo tu mejor vecina Oye, luna Dicen prina Mi pueblo sale de ronda Oye, luna No te escondas Siendo tu mejor vecina Oye, luna Señorita Puntas en la bata Tráñame una lata Para no tocar Cualquier pano Si me dejas las campañadas De chapa Oye, luna Mi lunita Navidad Brilla con tus redondes Porque en ti siempre te ves Como reina caraqueña Señorita 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 Puntas en la bata Tráñame una lata Para no tocar Cualquier pano Si me dejas las campañadas Se me dejas las campañadas La vida Esa luna parrandera Va conmigo Casa en casa Y por eso se la pasa En constante borrachera Esa luna parrandera Va conmigo Casa en casa Y por eso se la pasa Y por eso se la pasa En constante borrachera Señorita Puntas en la bata Tráñame una lata Para no tocar Cualquier pano Si me dejas las campañadas La casa Se escapa Por eso se la pasa Y por eso se la pasa Está luna escomida Siempre detrás de la loma Allí se dice dormida Y cuando es paspa Se asoma Está luna escomida Siempre detrás de la loma Allí se dice dormida Y cuando el barco se asoma Señorita pónganse en la barra Tráiganme una lanza para yo tocar Cualquier palo sirve si se arranca Pues nada se escapa con la Navidad Y siempre son las dos que abran la puerta Todos se despiertan con la Navidad Mi parranda está mirando como se abrieron las flores Y hasta los tambores preven que le hablas Señorita pónganse en la barra Tráiganme una lanza para yo tocar Cualquier palo sirve si se arranca Pues nada se escapa con la Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Viva Cecilia! ¡Gracias! ¡Viva Cecilia! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡No se escucha! Bueno ya que insisten Esta también se la saben seguro ¿Verdad maestra? No nos sabemos otra Esta seguro la saben también No sabíamos que íbamos a triunfar Pero lo vamos a hacer ¿verdad? Sí, sí Así es ¿verdad? Estamos ahí eso Poco a poco Para el año que viene capaz Ajá Pero canten todas Sí No estaba preparado Nada de esto es espontáneo Muchas gracias por haber venido Espero que nos traigan suerte Que este sea el primero de los 53 conciertos Vamos a tener todos en Navidad Todos Preparen la mesa Preparen la mesa Preparen la mesa Y enciendan la luz Para que reciban a Dios Jesús Para que reciban a Dios Jesús Esta era la casa Esta era la casa Niño chiquitico Niño chiquitico Chiquitico y bello Dame un manojito Dame un manojito De rubio cabello Dame un manojito De rubio cabello Preparen la mesa Preparen la mesa Y enciendan la luz Para que reciban a Dios Jesús Para que reciban a Dios Jesús Aquí está Jesús Aquí está Jesús Déjenlo venir Que el año que viene Vuelve por aquí Que el año que viene Vuelve por aquí Preparen la mesa Preparen la mesa Y enciendan la luz Para que reciban a Dios Jesús Para que reciban a Dios Jesús Cuando Jesús venga Cuando Jesús venga Yo venga con Él Pongan en la mesa El mejor clavel Pongan en la mesa El mejor clavel Preparen la mesa Preparen la mesa Preparen la mesa Y enciendan la luz Para que reciban a Dios Jesús Para que reciban a Dios Jesús Para que reciban a Dios Jesús Si cantas el grande Y cantas el grande Y en su esquina En el medio Tienen rosas Clavelinas Y en el medio Tienen rosas Clavelinas Preparen la mesa Preparen la mesa Y enciendan la luz Para que reciban a Dios Jesús Para que reciban a Dios Jesús Cuando Jesús venga Cuando Jesús venga Y yo venga con Él Pongan en la mesa El mejor clavel Pongan en la mesa El mejor clavel Preparen la mesa Preparen la mesa Y enciendan la luz Para que reciban a Dios Jesús Para que reciban a Dios Jesús Mi niño adorado Mi niño adorado Mi niño adorado ¿Qué haces allá arriba? Te estamos cantando Con mucha alegría Te estamos cantando Con mucha alegría Preparen la mesa Preparen la mesa Y enciendan la luz Para que reciban a Dios Jesús Para que reciban a Dios Jesús Y a toda esta gente Y a toda esta gente A toda esta gente Y a toda esta gente No le he dicho nada Que todos parecen estrella en la madrugada Y todos parecen estrella en la madrugada Preparen la mesa Preparen la mesa Y enciendan la luz Para que reciban a Dios Jesús Para que reciban al niño Jesús Por aquí pa' arriba Por aquí pa' arriba Por aquí pa' abajo Va el niño Jesús Pasando trabajo Va este santo niño Pasando trabajo Preparen la mesa Vámonos en Manuel El Salvador Pascual Que tu santa madre Te mando a buscar Que tu santa madre Te mando a buscar El señor José El señor José Es palma mayor Sus hijos la palma Su mujer la flor Su mujer la palma Sus hijos la flor Vamos a ver Manuel Vamos a ver Manuel El Salvador Pascual Que tu santa madre Te mando a buscar Que tu santa madre Te mando a buscar Manuel Vamos a ver Manuel El Salvador Pascual El Salvador Pascual Que tu santa madre Te mando a buscar Que tu santa madre Te mando a buscar Vámonos en Manuel Vámonos en Manuel El Salvador Pascual Que tu santa madre Te mando a buscar Que tu santa madre Que tu santa madre Te mando a buscar Vámonos mi niño Vámonos mi niño Vámonos mi amor Échame tu mano Y tu bendición Échame tu mano Y tu bendición Vámonos en Manuel Vámonos en Manuel El Salvador Pascual Que tu santa madre te mando a buscar, que tu santa madre te mando a buscar. Gracias. Gracias.